Caliche Este porrito suave cantaré a la mujer más linda que amo yo Es una palmireña sin igual nacida en este valle señorial Es una palmireña sin igual nacida en este valle señorial Por eso digo yo cuando la veo pasar palmira señorial Gracias te doy Por eso digo yo cuando la veo pasar palmira señorial Gracias te doy, palmireña, como te quiero Palmireña, por ti me muero Palmireña, en mi tesoro Palmireña, como te adoro Este porrito suave cantaré A la mujer más linda que amo yo Este porrito suave cantaré A la mujer más linda que amo yo Es una palmireña sin igual Nacida en este valle señorial Es una palmireña sin igual Nacida en este valle señorial Por eso digo yo, cuando la veo pasar Palmira señorial, gracias te doy Ay, por eso digo yo, cuando la veo pasar Palmira señorial, gracias te doy Palmireña, como te quiero Palmireña, como te adoro Palmireña, por ti me muero Palmireña, es mi tesoro Ay, oye la sabrosura de los Panamericanos ¡Muchos amados! Señorian, palmira, señorial Señorian, palmira, señorial Señorian, palmira, señorial Ringo, ajá Señorian, palmira, señorial ¡Mucha frescura! ¡Ey!